Queridos hermanos, la semana pasada estábamos celebrando la fiesta de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo a nuestra vida. Y este domingo, para completar el cuadro, celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. Y esta fiesta para nosotros, los católicos, los cristianos, es muy importante, porque nuestra fe, hermanos, es trinitaria. Creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y damos gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo el tiempo, en cada oración, en cada bendición, siempre estamos invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El credo, cuando lo rezamos, creó en Dios Padre, Creador, en Dios Hijo, Redentor, en Dios Espíritu Santo, que nos viene a regalar la santificación de nuestras vidas. Y qué bonito es cómo Dios se ha ido revelando también en la historia. Dios Padre, que nos creó a su imagen y semejanza. Pero el hombre, cuando se alejó de Dios, Dios, al mismo momento, en el mismo momento que el hombre peca, Dios sale al encuentro del hombre y sale en su búsqueda. Y luego, a lo largo de toda la historia de la salvación, le envía profetas al hombre para que el hombre vuelva a Dios. Pero no contento con eso, Dios, un día decide enviar a este mundo a su Hijo. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve por él y tenga vida eterna. Dios lo envió para que nos redima, nos libere de nuestros pecados y nos ayude a liberarnos. Y el Hijo envía, junto con el Padre envía, el Espíritu Santo. Por eso hay un credo, que es el credo más largo, que dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Qué bonito que, que aunque no lleguemos a comprender plenamente toda la verdad de la Santísima Trinidad, que podamos comprender algunos rasgos de la Santísima Trinidad. Hoy, cuando Jesús dice que hay muchas cosas que no podemos comprender por ahora, lo dice en su palabra, en el Evangelio de San Juan, dice que envía al Espíritu Santo justamente porque Él nos irá llevando hasta la verdad completa. ¿Qué significa eso? Significa que hay muchas cosas que a veces no llegamos a comprender por qué pasaron. ¿Por qué pasó esta situación? ¿Por qué esta muerte? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué este problema familiar? Y si lo vemos desde nuestra mirada humana y corta, no llegamos a la verdad completa, porque lo vemos desde lo que nosotros creemos que es. Por eso, cuando Jesús nos envía el Espíritu Santo, es para que nosotros podamos comprender lo que Dios ha querido hacer a través de esas circunstancias y acontecimientos que nosotros no llegamos nunca a comprender. ¿Cuántas cosas nos hacemos, cuántas veces nos hacemos estas preguntas? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué este niño, siendo tan niño, murió? Y de repente, a veces hasta lo sufrimos y a veces hasta renegamos de Dios porque no llegamos a comprender por qué pasan ciertas cosas. Pero hoy te invitaría, hermano, hermana, a que descubras siempre que Dios tiene un propósito mucho mayor del que tú a veces no logras comprender, solo siempre y cuando te abres a la voluntad de Dios. Cuando yo empecé este camino había una cosa que no había comprendido, que al principio ciertamente lo vivía con dolor. ¿Por qué lo vivía con dolor? Porque yo viví una calumnia de un familiar en el que había dicho a mi familia de carne y sangre, llegó a decir un día de que yo era drogadicto. A mí eso me dolió mucho. Me peleé con este familiar, lo sufrí, pero gracias. Debido a esa calumnia yo tuve que salir de casa. Me mandaron a estudiar a otro lugar, a otra ciudad, ahí en Lambayeque, me acuerdo que fui a estudiar. Yo al principio no quería estudiar porque más estaba molesto por qué me tuvieron que enviar así. Ciertamente luego le agradecí a mi padre que acaba de fallecer hace poco, le agradecí por la decisión drástica que tomó en ese momento, aunque yo no lo comprendía. Ven, aquí también hay una enseñanza. a veces hay padres y madres que toman decisiones drásticas y no las comprendemos. nos molestamos, nos molestamos, renegamos, no nos gusta. pero si nos abrimos a lo que Dios quiere hacer en tu vida, más adelante te darás cuenta que Dios quiere hacer algo muy grande con eso. pero yo no lo comprendía porque yo no tenía en aquel momento el conocimiento de Dios. entonces, yo guardé ese durante un tiempo, puedo confesar que guardaba rencor con eso. pero ¿cuándo cambió eso? cuando empecé a conocer a Dios, un día escuché la palabra de Dios que decía en Oseas 11, recorre de un vistazo la historia de tu vida y verás que en toda ella mi amor ha estado presente. yo recuerdo que aquel momento le dije al Señor ¿cómo que tú has estado presente? no has estado presente siempre porque si hubieras estado presente siempre no me hubiera pasado esto. no me hubiera ido a otra ciudad. y yo tengo rencor en este momento, le decía yo al Señor en ese momento. pero hice silencio pero después le volví a preguntar al Señor porque me habían dicho en la predicación, en la reflexión que habían dado, nos habían dicho tú te sabes la historia como tú la has vivido pero Dios se sabe la historia como Él quería que tú la vivas pero pregúntale a Él para que tú sepas qué es lo que Dios quería hacer con eso. y recuerdo que después de un rato abrí el diálogo con Dios nuevamente y le dije ¿qué querías hacer tú con eso, Señor? porque yo no lo comprendo. y lo primero que me dijo el Señor dale gracias a este familiar tuyo yo le decía no Señor, por favor, no me pidas eso ¿cómo le voy a dar gracias después de esto? y me dijo sí, dale gracias porque gracias a esa calumnia yo te saqué de Suyana aunque Suyana de repente nunca ibas a ser drogadicto pero sí andabas de fiestas con amigos, tomando y de repente nunca ibas a salir de ahí te gustaba este ambiente pero gracias a esa situación te saqué de ahí te envié a una ciudad donde te pusiste a estudiar te preparaste para la universidad te encontraste con amigos y personas que solamente les gustaba estudiar y por más que tú le decías vamos a una fiesta a tomar ellos te decían no porque tengo examen era un pueblo pequeño la Mayeca era un pueblo pequeño y todo el mundo estudiaba y para hacerme amigos tuve que dejar de tomar y más bien me puse a estudiar y después me vino el deseo de ingresar a la universidad me preparé para la universidad ingresé a la universidad y el señor me decía dale gracias a tu familiar por eso y gracias a eso a sacarte de aquel lugar llegaste a esa universidad y en esa universidad llegó tu comunidad Bergundey las misioneras del Bergundey y te invitaron a un encuentro ahí te encontraste conmigo por primera vez tuviste una experiencia una mañana de oración después fuiste a un encuentro y hoy estás en este retiro y el señor me dijo aquel día gracias a eso que pasó hoy tú estás aquí delante de mí porque yo si hice una historia de amor con tu vida para que tú estés hoy aquí conmigo tuviste que pasar por todo esto yo recuerdo que le dije al señor gracias señor bendita calumnia que Dios se sirvió para que yo pueda estar un día delante del señor y siempre lo predico muchas veces lo he predicado esto pero me ayuda a predicarlo y gracias a esa calumnia le digo hoy a la gente Dios se sirvió no solamente para hacer una historia de amor y estar delante de él un día sino para llamarme a su sacerdocio bendita calumnia que Dios hizo para sacar mucho bien de eso y yo no guardé nunca más rencor de hecho compartí con este familiar lloramos juntos nos hablamos nos perdonamos y alogamos hermanos ¿cuántas heridas guardamos en nuestra historia? a veces heridas reclamamos a Dios ¿por qué me pasó esto? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? ¿el por qué? ¿por qué? ¿por qué? pero creo que a veces no le hemos preguntado a Dios como él se sabe la historia pídele al Espíritu Santo que te regale esa verdad plena para que descubras cuál es el designio de Dios con eso que te está pasando y déjale que actúe en tu vida ¿cuántas situaciones a veces no comprendemos? la partida de un ser querido a veces quizás no la llegaremos a comprender del todo yo sé que un día el Señor a cada uno de nosotros nos sentará a su lado y nos dirá hijo hija esto pasó por esto por esto por esto y muchas cosas que no comprendes ahora te la hará comprender y ahí tú dirás quizás al final de los tiempos dirás oh gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo porque hiciste muy bien todo aquello que yo pensé que era lo peor que me había pasado por eso hermanos yo les invito a que unirnos en esta fiesta de la Santísima Trinidad unirnos al Señor significa que nos abramos a una historia de amor mucho más grande que la que tú conoces que la que a ti te han contado si no preguntemos a la misma historia José el gran José que lo vendieron sus hermanos fue a dar a Egipto cuando Israel cayó en una hambruna todos sus hermanos fueron a dar a Egipto a pedir ayuda y quien creen que los atendió su hermano José que había sido vendido por ellos cuando sus hermanos se dieron cuenta que era José José llorando les dijo no tengan miedo yo no les guardo ningún rencor porque todo esto sucedió para que se cumpliera la gloria de Dios para que Dios se manifestara para salvar a Israel que bonito es cuando uno no guarda rencor a nadie hermano cuando uno aprende a ver la historia de su vida con amor todo tiene un porqué y un paraqué todo encaja en la Santísima Trinidad nada se le escapa a ellos a Dios no se le ha escapado el mundo de sus manos solamente necesitamos hermanos confiar en Dios abrirnos a su santa voluntad y descubrir que Dios es un Dios bueno yo siempre yo siempre también diré Dios es bueno bueno pero muy bueno muy bueno Dios no es malo el hombre por su pecado ve malo a Dios pero Dios no es malo pues pidamos al Señor hermanos que nos regale hoy la gracia de reconocer y que de verdad hayas pasado lo que hayas pasado en tu vida hoy termines diciendo gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo todo eso se lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor amén